¡Ay! Muy buenas, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mal, ¿no? Mal, después de lo que hemos visto en el día de hoy, todos, repito, todos lo hemos visto en el día de hoy, un robo histórico, histórico, en mi vida había visto algo así, y lo que más me jode de todo esto es que toda esa gente que venía a lo largo de estas últimas semanas quejándose de chorradas te dicen que hoy el árbitro ha estado espectacular. ¿Espectacular? Espectacular mis huevos, colega, espectacular mis huevos. Y lo que más aún me jode de todo esto es que hay gente que le da credibilidad a esta otra gente, hay gente que los sigue y se creen que son los reyes de la verdad absoluta. ¿En serio? ¿En serio estamos tan mal? Hostia, el IQ de toda esta gente muy por debajo de la media y son millones, son millones, millones. Da miedo, ¿eh? Da miedo. Qué manipulable que es la gente, colega. Da puto miedo, macho, puto miedo. Y mucha vergüenza también. Reconocerlo también que da bastante vergüencita ajena, ¿eh? ¿Son todos así? Pregunto ya seriamente. Sin acritud. ¿Son todos así? Hostia, da miedo, ¿eh? Da miedo. ¿Qué ha pasado, no? Te preguntarás si no has visto absolutamente nada. Bueno, tranquilo que el wankercito te va a poner en contexto. Antes, os recuerdo, como siempre, que si le dais al botón del me gusta, ayudáis muchísimo a que este canal continúe creciendo. Te pregunto, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta. Ya no por mí, sino porque se sepa toda la verdad del día de hoy. Hostia, es que venimos de hace unos días también, ¿no? De analizar los lloros por el premio, ¿no? El galardón a Leo Messi como el mejor jugador del mundo en la gala de premios The Best, donde ya directamente se inventaban, o sea, se inventaban noticias donde te contaban que hubo un fraude en el galardón de Leo Messi, donde una cuenta se inventaba que Neymar votó por Messi en los votos y Neymar decía, no, no, yo no he votado nada. Pero no porque la FIFA se inventase su voto, sino porque esa noticia era una fake news, porque quien votaba por parte de Brasil era Casemiro. Y ya había estas cuentas, ¿no?, del Real Madrid diciendo, madre mía, escándalo, Neymar destapa a la FIFA, dice que no ha votado. Y es tipo, no ha votado porque votaba Casemiro. Y toda esta gente que da credibilidad a estas otras cuentas, ¿no?, y tal, que dicen que el árbitro de hoy ha estado espectacular, daban credibilidad a estas ya directamente fake news. ¡Fake news! Hostia, no me jodas, ¿eh? No me jodas. Y además, claro, claro, ya demuestran, toda esta gente ya demuestra que lo que quieren, lo que buscan, es que siempre beneficien al equipo blanco. Da igual sea cual sea la situación, el contexto, la jugada, el reglamento, siempre, siempre ante la duda hay que beneficiar al equipo blanco. No, es que con reglamento en mano esto es penalti, esto es falta. Ahora, cuando con reglamento en mano tienen que anularme un gol mío, malo. Ahí no vale el reglamento. No, 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 robo histórico, robo histórico. Cuando con reglamento en mano me pitan un penalti en contra, no, no, ahí no vale, ¿eh? Ahí no vale, hay robo histórico. Solo vale cuando me conviene. Macho, eso tiene un nombre, ¿eh? Eso tiene un nombre. En fin, ¿de verdad tienen que recurrir a estos recursos cuando su rival por ganar la liga es el Girona? ¿De verdad tienes que recurrir a robar al último de la liga? Al último, macho, al último. Que le iban ganando ahí por 0-2. Se ve que al Real Madrid lo rojiblanco, ¿no? Le cuesta. Que además hay que recordar también que en el partido de ida de esta temporada de la liga EA Sports, cuando jugaron el partido de ida en los Juegos del Mediterráneo, Real Madrid, Almería-Real Madrid, le permitieron a Bellingham marcar un gol con la mano. Y se ha vuelto a repetir la performance. Se ha vuelto a repetir. ¿En serio? Pero, ¿de verdad? Y hoy, hoy, claro, hoy, amigos, hoy no habrá reportajes de Real Madrid Televisión. Hoy no denunciarán nada. Más bien, hoy los que se quejen, porque ya se ha quejado, entrenador, jugadores de la Almería, hoy esos son llorones. Son un equipo chico, un equipo de perdedores. Ahora, cuando lo hacen ellos, no pasa absolutamente nada. Hacen rabiar a toda España. ¡Macho! ¡Macho! Bueno, vamos a ver un resumencillo que he hecho de lo que ha sido el partido del día de hoy para que entendáis más o menos la indignación del planeta fútbol, que hay inclusive gente del Real Madrid, que ahora lo veremos, que también a lo largo de estas últimas semanas venían quejándose de chorradas, que han tenido que admitir en el día de hoy la realidad. La han tenido que admitir. Aún así, hay gente que no, que va, vamos, como un kamikaze a defender ya lo indefendible. Y esos son, supuestamente, los basados. Es que es un bochorno tremendo. Bueno, veamos el pequeño resumen. A ver. Creo que el equipo ha hecho un gran partido. Nos hemos puesto por delante. Y bueno, creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el partido no podía acabar así. Y así ha sido. Bueno, este jugador pasa a ser un jugador perdedor, que sin autocrítica... Bueno, sí, ya lo... Vamos viendo, ¿no? La performance. Sin embargo, si se quejase Thibaut Courtois, si se quejase Carvajal, si se quejase Vinicius, ahí no. Ahí son... ¡Buah! Son grandísimos. Son los más honestos. Los que más huevos tienen. En fin. No, no. No hay nada más. Sí, yo creo que este es un partido para leyendas negra. Ahí lo podéis ver, ¿no? Que esta jugada ha sido pitada en mano. Ahí lo podéis ver. Hostia, macho. Es que esto es increíble, tío. Es que... A ver, sea o no penalti esto, es que, claro, te hace pensar, ¿no? Porque si esta jugada fuese al revés, el escándalo que se montaría y sobre todo los reportajes que te harían los de Real Madrid Televisión manipulando todo, mintiendo, diciendo que en el último derbi liguero el árbitro siempre pitaba a favor del Real Madrid, del Atlético de Madrid, cuando era mentira, ¿no? Que siempre pitaba contra el Real Madrid. Pues ya te da a entender, ¿no? De qué calaña son. Es que... Bueno, en fin. Quejándose de los goles que fueron anulados al Real Madrid cuando con reglamento en mano están bien anulados. Son goles ilegales. Pues no, ellos querían que no los anulen a pesar de ser ilegales. O sea, cágate, tío. Es acojonante. Acojonante. 30 años, hombre. Que tanto me dice mi... Tanto le he atacado el... Ahí lo tenéis, ¿no? El análisis de Archivo VAR. El VAR se inventa un penalti en el Real Madrid-Almería. Rüdiger se apoya de forma descarada en Edgar para intentar disputar el balón. Es falta en ataque. Lo que vimos antes, ¿no? Que, bueno, puede haber o no mano ahí del jugador, pero hay una falta en ataque previa clarísima. Además de que, repito, a mí la mano no me parece como para penalti. La verdad... Quedan para... Para dentro de 30 años. Hasta el propio Alfredo Relaño se está quejando, está destapando, ¿no? La vergüenza que se ha vivido en el día de hoy. Que tanto, me dice mi entorno, que tanto le he atacado en la tele del Madrid, pues le han ablandado. Porque en las tres veces podría haber abstenido de intervenir perfectamente. Luego han pitado falta previa aquí anulando un gol a la Almería, que lo hemos visto antes, ¿no? Que han perdido por 3 a 2. O sea, un partido ajustadísimo que, de verdad, lo ha decidido el árbitro. El árbitro. Un partido que estaba ajustadísimo. Lo ha decidido el árbitro. Podría haber abstenido de intervenir perfectamente, que es lo que hace cualquier persona razonable. Porque no hay nada claro y no hay nada claro. Pero ¿cómo pitan falta previa aquí, macho? Nada manifiesto. Y está haciendo... Esto está siendo un baldón para la historia del Madrid. Esto no vale 3 puntos. Esto al Madrid le cuesta en prestigio. Han pitado aquí falta previa, tío. Han pitado aquí falta previa. ¡Hostia! ¡Hostia! Mucho más que 3 puntos. De estas... Estoy harto de ir a... Y es que, claro, bueno, puedes decir, eh, bueno, Wanker, pero hay contacto, tal, que es lo que yo digo siempre. Bueno, hay contacto, puede llegar a colar. Yo, yo, yo... Si fuese árbitro de estos contactos es que pasaba olímpicamente, no olímpicamente, pero, macho, que venís de montar la de Dios por aquel penalti pitado a Gundogan o Rafinha, no me acuerdo bien ahora, en el último Las Palmas-Barça, que el contacto es prácticamente lo mismo, ¿eh? Prácticamente lo mismo. Lo mismo. Y te decían, no, bueno, es que es un escándalo esto. Y esto no. Esto no, ¿sabes? Esto no. A ver. Y luego ya esto es lo último, un gol maradoniano, por parte de Vinicius Junior. ¿Por qué maradoniano? Ahora lo veréis. ...acercado a los años y luego exagerarlas e imaginarlas. Bueno, esto da... Bro, un gol con la mano. Un gol con la mano, tío. Alimento a todos los antivaristas para mucho tiempo. ...poca ha pasado, ya se ha visto. Pero me gustaría saber su opinión. Ya, mi opinión. Lamentable. O sea, aquí la periodista intentando ahí rascarle al entrenador de la Almería una declaración polémica para que le sancionen. Porque aquí el único que está con vía libre para rajar lo que quiera es Ancelotti. ¿Por qué le buscas? Sabes perfectamente que le pueden sancionar. ¿Por qué insistes? ¿Por qué insistes? No, me gustaría saber su opinión. Que no puede opinar, que le sancionan. Luego no sancionan a los entrenadores por hablar. O sea, que mi opinión yo creo que no sirve para nada porque ya habéis visto lo que ha pasado. De verdad, es que es increíble, macho. Es increíble. Increíble. Y bueno, luego tenemos, mira, aquí tenéis una jugada, la jugada más de cerca. Macho, es un gol maradoniano, tú. Maradoniano. Y luego por aquí varios periodistas, ¿no? Que lo he dicho, a lo largo de estas últimas semanas venían quejándose y que admiten lo que ha pasado en el día de hoy, pero no les vale, ¿no? No les vale aquí. Alfredo, si no llega a ser por el bar, era un robo histórico. Madre mía, macho, madre mía, tío, madre mía. Hoy te salen tus colores de verdad. Pero, pero, pero por favor, ¿los colores de verdad? O sea, a Mr. Chip, ¿los colores de verdad? ¿En serio? ¿En serio? Y luego, bueno, por aquí el único madridista basado, el señor Gutismo, que dice aquí como madridista, le quiero pedir perdón a Almería y a todos los aficionados del fútbol por el robo. Fuimos testigos de un atraco sin igual. Es evidente que los árbitros no podían permitir que nuestro Madrid perdiera. Siento vergüenza por ganar así. No todo vale. Y luego por aquí Melero, ¿no? Ha dicho, ojo, ex canterano del Real Madrid. Me voy con la sensación de que nos han robado. Me jode decirlo. Pero no hay por dónde cogerlo. Ya van varias este año. Lo de hoy ha pasado todos los límites. Es increíble. La que les va a caer a toda esta gente va a ser histórica. Hablo de a nivel de sanción. De verdad, la que les va a caer va a ser histórico. Y yo me sigo preguntando ¿por qué hoy no hay reportaje de Real Madrid Televisión? ¿Por qué? Porque hoy no hay informaciones de que al árbitro que ha arbitrado en el día de hoy le pagó. No hay hoy exclusivas del señor Jorge Calabrés de lo que hay diario. Hoy no hay exclusivas. No, a este árbitro le pagó Negreira. Alverola Rojas aquel derbi, ¿no? No, le pagó Negreira. Bueno, si le pagó no hizo nada en aquel último derbi. No hizo nada. No hizo nada. Y ahora es que ahora han sacado de lo de la Copa del Rey la eliminación. Igual, no, ha habido un escándalo histórico. Siempre que pierden ellos hay escándalo. Siempre, siempre. A lo mejor pierden tres veces al año y esos tres días hay escándalo histórico. Macho, no todo vale. Perdéis credibilidad. Y lo que más me jode es que hay gente que os cree. Malitos, la verdad, porque de verdad hay que estar muy malito para no ver lo de hoy. Hay que estar muy mal o ser muy fanático. O sea, no querer admitirlo que de aquí a una semana la misma jugada cuando se la hagan al Barça o al Atleti vas a decir que es un robo histórico. Diciendo hoy que es un arbitraje espectacular vas a decir de aquí a una semana que ha sido un robo histórico lo otro. Vistiendo otra camiseta a otro equipo pero a la misma jugada. De verdad, se quitan las ganas de ver fútbol porque esto es un auténtico circo, colega, un auténtico circo, macho.